A las personas que viven en el calle Vicente Sartiente, Vicente Guerrero, Colonia Santa Rosa y Barrio del Barrio, que les informa que en estos momentos se va a pasar a recoger la vacuna. A las personas que viven en el calle Vicente Guerrero, 16 de septiembre, Colonia Santa Rosa y Barrio del Barrio, que les informa que en estos momentos se va a pasar a recoger la vacuna. A las personas que viven en el calle Vicente Guerrero, 16 de septiembre, Colonia Santa Rosa y Barrio del Barrio, que les informa que en estos momentos se va a pasar a recoger la vacuna.